Quiero que se queden conmigo, porque hoy vamos a grabar la mini película de presentación del stand-up comedy de Tóxica, 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 Tóxica. Pero algo que me llena de emoción, no solamente es que estamos haciendo algo diferente y realmente es para ustedes, sino que en esta película que estamos grabando, o mini película de presentación, el protagónico lo tiene mi sobrina, una niña de 6 años, que le encanta las cámaras, que le encanta el público, que le encanta actuar, que se siente muy identificada con esto de ser influencer o youtuber, y que sigue a muchos influencers que trabajan para niños. Cuando yo le dije que ella iba a ser la mini tóxica, que iba a ser la mini maray, y que se iba a poner una peluca negrita, así como yo, para parecerse a mí, creó un estado de emoción tremendo y se puso súper eufórica. Entonces, para mí es muy emocionante que mi sobrina de estos primeros pasos y que yo la pueda apoyar. Cuento con el apoyo de ustedes, miren todo el proceso y acompáñennos en todo el proceso de la grabación de la mini película de Tóxica, Tóxica, Tóxica. Vamos para allá, apoyen a mi sobrina y apóyeme a mí. Nos quiegan. ¿Estás lista? Sí. Chócalo aquí. Chócalo aquí. ¡Yay! Ya me hice posición como me dijeron. ¿Ah, si te dijeron que tenías que estar? Ajá. Ok, hazlo bien. Confío en ti. Ay, qué rico está el acabado. Besos. ¿Qué tenemos de comida? Garbancito. Garbancito para todos o solo para mí? Para todos. No, 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 no te levantes, vas a hacer con las manos, osea como te despiertas te levantas y abres la sábana así con las manos, pidiéndose ya, igualito, ok? vamos a ver si entendiste, cuento 3, 2, 1 y hacen la acción, vale? estás pulmiendo de ladito, 3, 2, 1, despierta aquí, grabando 5 y acción 3, 2, 1, Ashley despierta, ok, muy bien, muy bien, chavali, di la abuelita que te de las papitas que tu comes abuelita, yo cuando me baño, yo hago eso, tu haces eso, ok, vas a hacerlo ahorita, entras y cierras la puerta sin mirar a la cámara, si era así, y cierras la puerta sin mirar a la cámara, ok? ¿estiste? ok, vamos pues sorry ¿estamos listos? sí cántala en 3, 2, 1, acción ¿por qué el cuadro? sí, no pero, 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 perro, que... pero, 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 perro, que... entonces para la iluminación, yo creo que lo mejor es que entres a ese lado acá, ahí es muy bien, por el lado y como que te acercas a ella, ¿ves? oye, al bolso le tenemos que ir, ¿no? yo voy adelante 5, 5, toma, 1 grabando, 5 y, acción no, usted va en la parte de atrás, usted es una niña chiquita no, deja que te digas no, deja que te digas que va bien, que va bien, que empeumbes bien, que empece bien, que empece bien, que empece bien, que empece bien. Ok, voy papi acción papi yo quiero que tú me compres juguetes ¡Recuerda! Esto sí no se esperaba, ¿eh? Ya estamos en otro nivel. ¡Oh, my God! Ok, grabando. Cinco y acción. ¿Ashley? Sí. ¿Qué es la música? Es el carrero. A ver, una foto. Miren para acá. Miren para acá. ¡Sí! ¡Súper! ¿Ya terminamos? ¿Estás feliz? Sí. ¿Trabajaste mucho? Sí. ¿Pero la gente te va a aplaudir? Te va a decir, ¡Yeah, Ashley! ¡Yeah, Ashley! ¡Yeah, yeah, Ashley! ¡Ashley, a ver! Pero la camita que tengo ahí, ¿cuánto de jugo va a ser mí o qué? Mmm, a lo mejor. ¿Estás feliz? Sí. ¡Guau, qué rico! Gracias. De verdad. ¡Oh, mi perro natural! ¡Rico! ¡Mi perrito! Vamos a verte a peluca hoy. ¡No! ¡No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. ¡No quiero, no quiero! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! Mi gente hermosa, mi gente bella. ¡Hola, bienvenidos una vez monstruos a Vive la Vida con Inmaray Ulloa! ¡Tóncica, tóncica, 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 pero segura. ¡Ja, ja, 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 ja! Yo no sé por qué a mí me van por hacer así cuando empiece el show. ¡Miren esto! Espérense. ¡Miren qué lindo! ¡Ay, qué bonito! Un baby shower, ¿estás embarazada? ¿Eh? Eso son batas de baby shower. No, mi hijo, es que ahora se usa la moda coquete. Donde todo es como vestiditos de dormir, pero es para salir. Todo es lacito, como si estuviera 15 años. Perlita ¿Ya no se usan los pantalones de bombacho? ¿Bombacho? ¿Qué es eso? ¿Las campanas? No, las campanas se están usando ¿Se están usando otra vez? Las campanas se están usando No la he tirado Las campanas Es que no he presentado a mi hermana Y ella está haciéndole señas Ella está gobernando hoy aquí No puedes hablar todavía Baja la mano que te mire Acaba que subo la mano y me mira para aquí Le está haciendo señas a él Señora yo estoy afectada Le está haciendo Como que pome Aprende que si a ti no te han presentado Porque ella tiene un tema Que todavía no interesa tu presencia Para después decir bienvenida mi hermana ¿Ok? Háganse idea los seguidores que esto se editó Y estamos aquí hablando La ropita Esa ropita se usó hace muchos años Si, estamos mirando atrás De hecho usted sabe que se usaban los pantalones tubitos Que eran los apretados completos Los skinny Skinny Ay si, eso de tubito era De cuando yo vivía Tubito era cuando los hippies En los 80, los 70 Bueno, ahora se están usando Campanas Las patas anchas Oye, traje pantalón Pantana Niña, pantana No interrumpas el show Tú no estás ¿Cuál es el del tres Para pagarla? Voy a hablar para mí Y después Los hippies Se cosían el pantalón Ya después de puesto Se lo cosían Entallado Claro, porque tenía que ser súper apretado Y estaban siete días Ocho días sin mañez ¿Eh? Se bajaban aquí Se lavaban aquí Ay, Dios bendito Siete, ocho días Y hasta la médula Anda, rico Bueno, ahora está esa moda No sé si se han fijado Pero yo me he aclarado el pelo ¿No me vean el pelo más claro? Sí Señora, vamos a darle la bienvenida Porque hoy tenemos aquí De casual No te voy a presentar todavía Déjenme hablarles de un tema Porque ¿Por qué las modas van vueltas? ¿Eh? ¿Por qué las modas? Van y vuelven Porque no hay más nada que crear Entonces decimos Vamos a estar Acuérdalo del año 85 Pero no se supone Que te quedes Ya Se supone que tú mejores cada vez Si hay un mejor ¿Por qué volver al pasado? No, porque cogen No, cogen lo mejor del pasado ¿Pero por qué lo dejaste de usar una vez? Porque creíste que lo nuevo venía mejor Siempre pasa lo mismo Que con lo nuevo Ay, lo nuevo Y después para atrás Y para atrás Por eso mucha gente vuelve con los sex Es lo mismo Por moda Bueno, vamos a presentar Que tengo desesperada aquí al lado mío A mi querida hermana Mi amor, ¿cuándo vas a aprender A que no te puedes desesperar? Que tienes que esperar A que te presente Que si yo estoy hablando de un tema Y no te he presentado Te no puedes desesperar Ni reíste Como si la gente no supiera Que tú estás aquí Qué triste Para las personas Que quieren verme Ay, espérate un momento Yo creo que este estudio Hace daño No, yo te voy a decir Cuando este estudio Este remodelado Que está en proceso Edi, mandé a hacer unas cosas Aquí a los costados Después tengo que darte los detalles A los costados Esto va a estar aquí Esto va a ser una locura Prepárate Yo no me he enterado A mí ni nadie No permiso No me han consultado Ni siquiera Edi, tranquilo Que yo no sé todavía Ni cómo lo vamos a lograr Pero lo vamos a hacer Tú tranquilo Lo importante es que esté formado Y que esto sea un espectáculo Aquí va a haber de todo un poco Ustedes vieron esto Mírenlo mañana No mañana Mírenlo en estos días En estos días Mañana no En estos días Pronto Óyeme Bueno, amores míos Hoy el tema es relajante Hoy no vamos a complicarlo Hoy no vamos a buscar problemas Entre las parejas Hoy no vamos a hablar de cosas Que yo sé que a la gente los tormenta Nada de eso Hoy vamos a hablar De las edades Y los tipos de Infidelidades Menos mal Que no íbamos a alterar a nadie Si es un tema normal Para no buscar discusión Entre las parejas No Y digo esto Porque Tú Cuando fuiste infiel A tus 18 años Yo no fui infiel nunca Mira Mira tu hermana Y mira la foto Igualita Súbete el culo así A ver Ay que cómico Entonces esa mujer Debe ser bonita Ay Dios Ay Dios mío Como está el cariño propio Aquí El amor propio El chakra Yo sé que yo en los programas He levantado mucho Los ánimos de las mujeres Pero es que mi hermana Ha visto todos los programas Allá sola yo creo Se los ha cogido Para allá sola My gosh Óyeme Estaba diciendo Antes que me interrumpiera Mi hermana Y a Edie Escobar Con la foto y coge Estas 3 dólares Le estaba diciendo De que no es lo mismo Cuando tú fuiste infiel A los 18 años El motivo de tu infidelidad No es el mismo motivo De infidelidad Que cuando fuiste infiel A los 25 años Que cuando fuiste infiel A los 36 Que cuando fuiste infiel A los 50 Que cuando fuiste infiel Y que todavía vas a tener ganas A los 50 No, tú vas a ser infiel Siempre Quizás por diferentes motivos Pero la que fue en los 18 Fue a los 24 No, tú tienes problemas Exacto Exacto Tú puedes ser infiel una vez Por culpa de un tipo O por tú ser un poco Pique Pica flor No saber lo que quiere Que se yo Pero si a los 18 A los 24 A los 32 El otro yo sí No vas a cambiar No puedes cambiar Aunque las personas No cambien Se modifican Por temporadas Me gusta el chakra De ella hoy Las personas Son como los cocodrilos O sea, así Ay, no pongan más Esa cara Que no hablo Alguna vez en mi vida Creí Que las personas Que habían sido Hiper infieles Se podían reconstruir Y no serlo más Eso no Te lo creíste muy mal Si fuiste infiel Seguirás siendo infiel Exacto No existe De que tuviste un pasado Yo tuve un pasado Yo sí tuve mujeres O la mujer Yo sí tuve una pila de hombres Como lo quieras decir No, pero una cosa Es ser infieles Y tener un pasado Con muchas novias Son dos cosas diferentes ¿A ver el guau se siente? Sí, también Claro, yo me sé La historia de Fabián Conozco a todas las ex Incluso Las que él no sabe Que yo conozco Yo conozco A todas las ex Las he buscado Sé quiénes son Ex No de que fueron pareja Ex de palitos de un día Ex de que se la encontró En una discoteca Y le escribió Una sola vez Todo, todo, todo Antes de que tuviera Su primer hijo Yo sé quiénes fueron ¿Y se lo dejiste? Se lo dejé caer Yo soy testigo Que ya lo sabe ¿Entonces lo mismo? I don't know Por eso un día viene bravo Otro día viene Por ejemplo Te voy a decir algo Yo he llegado a mi casa Ahora mismo estamos felices Tú mismo lo viste ahorita Ay mi amor Bye Pero ya me llega el mensaje Algo que estoy averiguando Y ahora Ya cuando yo llego Yo no tengo el mismo estado de ánimo Porque esa información Yo no tenía cuando tú viniste Pero ahora yo la tengo Entonces ahora cuando yo llego Yo no te puedo mirar igual Porque Eh, también Porque él Fue capaz Tú sabes lo que es Porque él fue capaz Mira Esto es muy posible Quítalo Él fue capaz de qué De estar con una persona En el 89 En agosto del 89 Y estamos en agosto Señores Te puedo repetir Mira Si hay una persona Que ha sido infiel Durante Toda su juventud Fue creciendo Siguió siendo infiel Tuvo Se casó Y siguió siendo infiel Tuvo hijo Y siguió siendo infiel Se separó de la mujer Porque era infiel Empieza contigo Tú piensas que Él te va a decir Yo a ti te voy a hacer infiel También No Te va a decir No, ese fue mi pasado Ya yo mejoré Yo a ti no te voy a hacer infiel Eso dura unos seis meses ¿Seis meses? La furia Si le gusta mucho a la mujer Sí, la furia Tres, dos, dos, un mes, un día No importa Lo va a hacer Te lo va a hacer Te va a tocar con limón Te va a crecer Te lo vas a tener que cortar Te vas a poner gorra Hazme caso a mí Difiero Ahí va A ver, por qué Me ejemplo Yo no soy infiel Actualmente Ni pienso soy infiel Ok ¿Cuánto llevas en tu relación Que no eres infiel? Tres años Tres años llevas en tu relación Que no eres infiel Y ni siquiera me ha pasado con la mente Serle infiel Ni corazoncito en Instagram Ok ¿Pero no estás siendo infiel Porque no te ha caído nada? ¿O por qué? ¿Tú crees que con esta gara Y este hueco? A mí no me ha caído algo No, no, no Es que no sé si ha caído o no No lo has buscado Lo que pudo haber sido Un like Con malas intenciones Que tú sabes Cuando el corazoncito en Instagram Es el mismo corazoncito que todo el mundo Porque tú sabes El corazoncito que viene con malas intenciones Eso yo lo elimino No hiciste No estás Te fuiste No naciste Borrada Eliminada Y de esa manera Tú vas quitando todo eso ¿Y tú crees que si con esta persona Tú duras hasta la vejez Son viejitos ¿Tú crees que no le vas a ser infiel? Yo no voy a ser infiel nunca más No sé No me huele bien Te lo garantizo Yo puede que no esté con una persona Toda la vida Pero con la persona que yo esté No voy a volver a ser infiel ¿Por qué? Por las malas experiencias que tengo Por la infidelidad Me gusta ¿Te lo puedo creer? Yo aprendí Hay maestra que se puede cambiar No, no, no Es que cada regla tiene su excepción Yo aprendí No todo el mundo es igual Yo te voy a decir una cosa Aquí todos en algún momento Hemos sido infieles No lo felicito No lo aplaudo Pero aquí todo el mundo Y de los que me están mirando Que juzgan incluso También lo han hecho Entonces yo lo que les voy a decir Es una cosa Hay muchos motivos Pero que tú puedes decir Como dice Eddy Yo no quiero ser más infiel Yo por ejemplo He dicho Yo no quiero ser infiel Porque yo no estoy Para andar escondida No tengo ganas De andar con un teléfono escondida De pasar un susto De dar una explicación De correr De borrar De tener el corazón en la lengua Tú, 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 tú No tienes paz No tengo paz Yo, yo se lo he dicho a mi pareja Baby, nosotros si vamos a terminar Es por mi mal carácter Por tu mal carácter Por nuestros ataques de celos Por nuestras inconformidades Por lo que sea Que nos rodee en el mundo Pero no va a ser De mi parte La de esa siempre se la investigo Y no creo en nadie De mi parte No va a ser por una infidelidad Porque no tengo ganas de De verdad No me apetece Me puede venir ahora mismo No sé quién El temba más rico Porque sé que a mí me gustan los tembas El temba más rico del mundo Con los tatuajes más espectaculares Bueno, yo tatuajes Porque todo el mundo Le llama atención Los tatuajes No porque específicamente No estoy buscando un tatuaje Con los tatuajes más ricos del mundo Con el billetón gordo del mundo Oye, si me gusta Voy a dejar a este Y me voy a ir con el temba este De no sé qué Pero yo no te voy a hacer infiel Con el temba Yo te voy a dejar Si me gusta el otro Pero yo no te voy a hacer infiel Eso Él lo tiene claro Creo que me lo cree No tiene por qué no creérmelo Yo en dos años Jamás Y él tiene pruebas de eso Le he dado Un Una ventanita Para que él Entre en una duda De una posible infidelidad Cuando algo Le puede provocar Algo de duda O de susto Yo al momento le caigo Le ataco Le echo spray Elimino La contaminación Y le digo esto por aquí Aquí no hay nada que temer Porque es lógico Que él pueda temer de alguien Claro Yo trabajo con muchos hombres No de este equipo cerrado Que es aquí Sino de influencers Con otro equipo Que tengo de otro lado Entonces Yo ando rodeada de hombres Y puede ser que él En momentos de Y esto que tú haces aquí Con este hombre Todo puede pasar Pero yo Por ejemplo Yo trabajo en mi propia casa Yo tengo un escritor Muchas veces Que está en cosas de mi casa En cosas de trabajo En proyectos En el monólogo En mis cosas Cuando él va a casa Yo siempre trato Por ejemplo Que esté parte De mi otro equipo Si viene Quien me graba O si le toca a mi hermana Venir O yo trato De no estar sola En una casa Con un hombre Aunque no me guste Aunque el hombre Sea súper respetuoso Un hombre casado Lo que sea Es el simple hecho De que yo no quiero Estar sola En una casa Y que del lado allá Haya una posible sospecha Una posible duda Que claro Tiene que confiar en mi palabra Pero concho La tiene difícil también Que yo esté trancada En una casa Con un hombre Que él no conoce Porque también es la confianza Por ejemplo Yo en mi equipo Adiós Escobar Lo conoce Desde que me conoció a mí Sabe que Adiós Escobar Está en mi vida Y sabe el pasado mío Que de Adiós Escobar Con el trabajo O sea Es menos probabilidades De dudas A una persona Que entra nuevo a mi equipo Y que dice Esto que cosa hay Que en este muchacho Y un muchacho jovencito A lo mejor Que yo siempre digo No le teman a los jóvenes Bonitos y fuertes Temenle al viejo Porque yo siempre Lo dejo claro Entonces Uno tiene que evitar Pero vamos a hablar De las infidelidades Que hemos cometido todos En alguna vida En algún momento Porque uno siempre Ha juzgado Ha hablado mal De la persona Que ha sido infiel Y no ha pensado Que en algún momento Tú lo has sido Tú ¿Sí? Y infidelidad No necesariamente Fui Me acosté con el tipo Y me gustó Pero no nos vimos más No Tú tienes una pareja Y tú te estás escribiendo Con el barbero Tú sabes que tú eres infiel Tú no tienes que llegar A la cama Sorreo El sorreo Ya es Es que si tú Lo piensas Ya Desde el momento Que tú Vas por una calle Que cruzas Para la otra Porque sabes Que el que se mete contigo Siempre está ahí Simplemente para pasar Y llamarle la atención Tú le estás siendo infiel Porque tú no haces eso Conscientemente Delante de tu marido Para que se entere Tú lo haces Cuando él no está Entonces Tú sabes que lo estás haciendo mal Tú eres infiel Entonces vamos a hablar Un poco De las infidelidades Todos hemos sido infiel Algunas Uno a veces dice Oye Se lo merecía Y en otro No dice Coche no tenía que haber hecho eso Y en otro Ay yo era muy joven Que eso no es importante ahora Exacto Hoy vamos a hablar de eso Mi hermana ¿Cuántas veces ha sido infiel? ¿Ernesto se ha enterado? Nunca le he sido infiel a Ernesto Ni con el pensamiento Pero él se ha enterado De las infidelidades Que tuvieron anteriormente Él debe saber Porque yo le hablo Todos en mi pasado Lo que él pregunta Yo se lo respondo Si él no pregunta Tú no se lo dices Bueno si se da el tema Pero por ejemplo Soy capaz de decirlo Por ejemplo Yo soy Ernesto Tú sigues siendo Ali Estamos aquí Si yo a ti no te pregunto De tu pasado Del último novio De quién te fue infiel De cómo fue la intimidad O algo Tú no me lo dices a mí No Depende No sé Depende Yo creo que Que todo va según Lo que va llevando La conversación Y la relación Si tú me dices Yo a él le he preguntado También si fue infiel En algún momento De sus relaciones anteriores Y de ahí sale el tema Y él me ha preguntado ¿En esto fue infiel? Una vez Por eso no creo en nadie También esto me parece Un año en el hasta ahí Es que esa pregunta No se le hace a nadie Yo sé que tú fuiste infiel Yo sé que tú Todos los hemos sido En algún momento Entonces para qué tú quieres Preguntarle a tu madre Él tenía 10 y no sé cuántos Muchos años O al menos El que contó Mira Los hombres Por regla general Los hombres Tratan de ser infieles Empezando A sorrear Para demostrarse a sí mismo Que están vivos Y que son unos todavía Todavía pinchos Y todavía Aunque no lleguen a nada Y la mujer Para demostrarse a sí misma Que todavía es atractiva Que Y empiezan por ahí Algunas veces llegan al final Otras veces Se mueren en el camino Pero es infidelidad Es infidelidad Pero está siendo infiel contigo misma No está siendo fiel contigo Si tú eres fiel contigo Nadie puede entrar Oye Yo estoy tranquilo Donde estoy Estoy feliz Me gusta lo que me estoy comiendo Porque si estoy comiendo del piso Tampoco Exacto Pero si me gusta lo que estoy comiendo ¿Qué tú me vas a brindar en aquella mesa? Es el mismo plato No me vas a brindar nada diferente Quizás un poquito más Quizás un poquito menos Pero es lo mismo Entonces Si yo estoy tranquilo aquí sentado Me atienden Tenga cuerpo de rey Estoy feliz Tengo un futuro Porque no es el día de hoy Sí, claro Lo que viene No hay nada que cambiar Yo se lo digo a los muchachos Los muchachos que no han vivido Van a querer hacerlo Y generalmente lo hacen después de viernes Que es cuando peor lo pueden hacer O que lo van a hacer hasta mal Y siempre te va a coger Ah, esa es la parte Siempre La mujer siempre te va a coger No ha escapado de nadie Una mujer puede haber seguido con un hombre Después de una infidelidad Pero porque ella quiso No porque él quiso Yo digo eso en el monólogo Ah, mera Estoy leyendo Ah, mera Es que realmente Señores recuerden que me voy a presentar El 14 de septiembre En Puerto Rico ¿Tiquetera? Pueden comprar los boletos En tiquetera.com Me presento en Puerto Rico En el centro de Bellas Artes Sala de Drama Y yo hablo de eso Hay una parte de donde yo toco un poco La infidelidad Las cosas Y digo señores Yo no quiero decir el monólogo Pero a la mujer Si tú descubres un like de la mujer Que le dio un hombre Si tú descubres una infidelidad A la mujer Si tú descubres Señores Ella lo dejó ahí a propósito Para que tú te enteraras Y es con un propósito a futuro Que tú ni tienes idea De por dónde va No la vas a coger El monólogo está Todo lo que yo digo El monólogo Salió de aquí De aquí Y de aquí Claro Con la escritura De alguien profesional Que me moldea el texto Un dramaturgo Pero Un dramaturgo Pero yo O sea Es totalmente De la cabeza mía En unión con el escritor Que es magnífico Mi amigo Mago Y hemos creado esto Maravilloso Que vamos a presentar En Puerto Rico Pero además Sé que se van A sentir reflejados No tengo dudas No Yo creo que No sé Que se van a sentir Es un espectáculo Que ustedes tienen que ver Si no eres de Puerto Rico Arranca para Puerto Rico Porque después Yo no sé Si me voy para Panamá Me voy para Chile Y no me vas a ver No me vas a ver Porque si no fuiste De Puerto Rico No me vas a ver ninguno No te voy a dejar entrar Por eso yo voy a ir de Puerto Rico Sí ¿Cuál es la La edad En que tú crees Que el hombre Es más infiel? Primo Si me hace reír Ahora mismo Me paga la cirugía De aumento de seno Si te hago reír Dame el dinero Oye Me hiciste reír Dame el dinero Si oye Tienes que darme Tienes que darme Claro que me tienes Si tú quieres unos dientes Perfectos blancos Y saludables Para eso está Aimless Smile La mejor clínica dental Que yo te recomiendo a ti Pregunta para la doctora Odelcy Y dile Quiero la sonrisa Como la de Maraí ¿Es más propenso a la infidelidad? Entre la adolescencia y la juventud Entre la adolescencia y la juventud Diecis y pico o veintipico Ahí ellos tienen mucha necesidad de yo soy el tipo Si son jovencitos Dicen Yo si puedo Yo tengo tres, cuatro No valoran tampoco Y no valoran lo que tienen al lado Si Es verdad Y ya que lo hace de caballo viejo Es porque no lo hizo de jovencito Exacto Y entonces dice que es feo O tenía problemas a la hora de ligar Y entonces hizo un poquito de dinero Y es el que quiere hacerlo de viejo Y es cuando hace los papelazos Claro Cuando usted quiere ser mujer viejo de viejo Lo que hace son papelazos Pues según estudios La edad más propensa del hombre Para ser infiel Es entre treinta y cincuenta años Ay Dios mío No está entrando a los treinta Pero si no hizo de joven Si vivió de joven No lo hace Entre treinta y cincuenta años La edad más propensa De ser infiel Ay ¿Y la mujer? Desde cero hasta cien Ni idea Cincuenta años De verdad La vez estudió Eso era antes A mí me resultó raro O sea yo estoy diciendo Según estudios No estoy diciendo que yo esté de acuerdo O no con esto Según estudios Para mí los hombres Si entre treinta y cincuenta años Pero la mujer no Porque yo creo que ya la mujer Con cincuenta años La mujer está más enfocada En su vida En su casa Sus hijos Sus nietos Puede tener un palito regado Pero no es que sea más propensa Para mí Si hay alguien de esa edad Que es una loca Que me queda por privada Media misma Te arrebataste Porque esto no es así Pero yo creo Que la mujer De la misma edad Entre treinta y cincuenta De treinta, cuarenta años La mujer Puede ser Claro La juventud siempre La juventud siempre Trae la historia De que Oye yo soy joven Este no va a ser Cuando me voy a casar Yo voy a ser Lo que me la gana La juventud lo que trae es Primero La inexperiencia Que no te deja valorar Lo que tienes al lado Que es la ansiedad De conocer más ¿Ya? Y entonces La gente antes Entre los treinta y los cincuenta Creaba Hacía la infidelidad Porque había empezado Una pareja muy joven No habían tenido vida Sí, es como que A los treinta Dicen Hay que ver ese estudio Y si está actualizado Ese estudio no está actualizado Los jóvenes son más locos A la hora de cambiar de pareja A la hora de estar con dos o tres A la misma vez De hecho Pero mira Yo te voy a decir Cuando yo he sido infiel En la juventud Juventud me refiero Diecis y pico de años Bien bajito Que yo fui infiel Era por No era que yo fui Infidelidad Me refiero a cualquier cosa En lo que me ande Acostando con varias gente Todo lo que es infidelidad Sateos Salsa Buscar más Sateos Cuando yo hacía esto Teniendo una pareja Era el hecho de decir Porque yo me siento bonita Era eso El muchacho Que estaba conmigo El muchacho Que estaba conmigo Me encantaba Me encantaba Yo no tenía que buscar En otro lado nada Él me encantaba Pero yo necesitaba Tener más Encantarle a más gente Tener más Saber que yo pasaba Por esa cuadra Yo podía coger Por otra cuadra Y no llamarle La atención a nadie Y ir directo A lo que yo iba Y venía Pero no Yo tenía que coger Por la cuadra Donde todos los muchachitos De ahí me iban a decir algo Yo me hacía amiguita Del muchachito Que yo sabía que le gustaba Y que el muchachito Me atraía Y era Eso es infidelidad A que hoy por hoy No tienes la necesidad Que nadie te diga Que estás linda Bueno, si me gusta Me digan que estoy linda Sí, pero no tienes necesidad Lo que no es Lo que no ando Se en busca De aprobaciones De hombres Exacto No tienes necesidad No, a mí se me hace Tranquilos A ver Yo me considero Una mujer Coqueta Yo me considero Una mujer Que he aprendido A frenar el coqueteo Porque Hay que frenarlo Pero yo me considero Una mujer coqueta Tú a mí me decías Ay, que lindo Como dicen los hombres Tú le ríes la gracia Tú le Yo hacía eso Yo le ríes la gracia Porque yo soy coqueta Yo no soy de Oye, tú que tienes Que yo soy una mujer casada Yo no soy así Entonces, como yo soy tan coqueta Yo he aprendido En mis relaciones serias Desde el pasado hasta hoy En cómo controlar Y decir Cuidado Tú quieres que te lo hagan a ti No lo hagas tú Y he aprendido a decir Esto no está bien Si tú le ríes la gracia A ese que se está metiendo contigo Tú le estás faltando Respecto a tu pareja Pero además Ese hombre Se está burlando De tu pareja también Exacto Porque desde el momento Y eso tienen que pensarlo A veces somos egoístas Y decimos No, yo paso por ahí Porque me dice Que qué linda estoy Tú no sabes Que ese hombre Se está diciendo eso Que linda eres Pero ese hombre Se está riendo En la cara de tu marido Cuando lo ve después Así mismo Y mira a tu marido Y le dice a tu mujer Me ríe a mí la gracia Y al final De todas La que menos siempre eres tú Que estás metiendo En él Es la que has creado Todo el invento Esa es la pura verdad A veces decimos Bueno yo le fui infiela Ahí sí se jodió conmigo Al final te jodiste tú Estás en el medio El tipo se burla Mediante ti A lo mejor el tipo Que tampoco sirve Le dice al amigo No, si esta Está con el marido Me ríe la gracia a mí Que si yo Si yo nada más Le abro la puerta Entra Ese es el comentario Por eso es la frase De que el pasado Pisa y pesa Así mismo Mira lo que vas a hacer Que te va a pesar Ajá Esa es la verdad ¿Cuáles son las razones Por qué una persona Un hombre O una mujer De 30 a 50 años En una edad ya Donde empiezas a crear Una madurez A crear una familia A crear una estabilidad económica A crear una vida ya Que es la vida definitiva Que vas a tener ¿Por qué? ¿Cuál es tu razón De 30 a 50 años Para convertirte En un hombre O una mujer infiel? Imbécil Yo Me lo quitaste Esa es la de No está mal No está mal No le encuentro otra Es decir Me lo puedes justificar De la manera que tú quieras Me gustaba más la otra Si te gusta más la otra Vete Vete porque entonces Si tú ves en otra persona Más belleza Exacto Más Y tienes Exacto Porque yo conozco Este que se han ido Con más feas Pero se han ido Porque la fea La trata bonito Oye yo conocí un hombre Si encuentras eso En otra persona Entonces en esta Está fallando algo Antes de traicionarla Déjalo Mira Yo conocí un hombre No creo que No No mi hermana Si no lo conoce Yo conocí un hombre Que estaba con su mujer Casado y todo O sea casado Con una niña Una pareja Que se veía visiblemente Por eso yo no creo en nada Una pareja visiblemente Perfecta Con una química En todos los dos Bella La niña una preciosura No sé qué más Yo me entero Que ese hombre Le está siendo infiel Con una que trabaja con él Y yo dije Bueno Es verdad que uno Esa era mi opinión No como que uno Concho Que va a parir Era tan bonito Que pena Concho Ya miraba a la mujer Hasta con lástima Cuando a la mujer Le servía un plato de comida Yo decía Ay no Ya yo le tenía lástima Estaba al decir La mujer Te están siendo infiel No le sirva la comida Y Cuando yo veo La amante Yo no sabía quién era Me enseñan la amante Y yo veo a esa mujer Yo digo Espérate 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 La esposa Bella Bella Envidiable Una mujer madura Pero bella Envidiable De cualquier joven Y la amante Más joven Pero nada que ver Desde la nariz Hasta Yo no quiero criticarla No quiero criticarla Pero nada que ver La mujer con la amante Entonces yo digo Explícame Qué pasó aquí No es más bella La amante tiene marido No es que van a Están en algo Porque se quieren quedar juntos Después La amante tiene un marido Qué está pasando aquí El roce diario Era la secretaria No sé exactamente Trabajaba en la misma En la misma En el mismo Y ese roce Y el roce hace dos cosas El roce hace o el cariño O el pollo Ya Ahí hizo cariño Y Sucede muchísimo Por eso trabajo con el mismo Pero sucede muchísimo El roce Te digo porque Yo no estaba en una situación así Porque mi trabajo ha sido Este que yo tengo contigo Pero Mucha gente de oficina Termina en una relación O extra matrimonial O incluso llegan a casarse entre ellos Porque tantos días viéndose Hoy te traigo una flor Y me dices que no Mañana te traigo otra flor Y me dices que no Pasado te traigo una flor Y la amiga le dice Ay coge ese La flor no hace nada Y coge la florcita Y después la flor viene con un papelito Y el papelito Ya, ya, ya Pero en el momento que coges la flor Ya le está haciendo infiel No, ya, ya, ya El momento Yo creo que los hombres Hacen estas cosas también Cuando tienen de 30 a 50 años Para volverse a sentir joven Y que como que todavía tengo vida Todavía yo hago esto Soy un loco En la noche estuve con mi mujer Y hoy en la mañana con fulana Oh, wow Oh, my God O sea Tú sabes Como para no perder oportunidad De algo que pasó Y que yo no sé si lo vuelvo a coger Déjame aprovechar esto también Tú sabes Como Bueno, voy a ser abogado del diablo No son los hombres No, no, no Todos los mamíferos Son No son ¿Cómo se llama esto? Monógamos No son monógamos Creo que la horta Y el pingüino Son los únicos Que son monógamos Sí No sé si por lo que hay nadie Se dice Bueno, breve De una sola pareja De una sola pareja Todos son Algo Cambia y cambia Y cambia Y nos tocó ser ¿Cómo se llama? Adúlteros Pero porque somos mamíferos Sí, claro Mira, Edi Por favor Conviértete Conviértete en pingüino Si no quieres tener problemas Exacto Hazme el favor Pero se está hablando De una época de la vida Yo sé que el ser humano Cambia Hay gente Que Hay mujeres Que han sido ¿Cómo se llama? Mal tratadas Y han aguantado Por años y años Y cuando dicen Me voy Yo creo que se han divorciado A los 50 años De casados Porque se han visto Yo conozco a alguien Se han visto Que son más felices Después de separados Por un corto periodo de tiempo Respiran Ya Y no es por el Simple hecho de Sí, sí No, no Simplemente Yo conozco a alguien Que su propio hijo Le dijo Sepárate ¿Sí? No quiero escucharte más Decir Mi papá Que sin dinero Que sin casa Sepárate Tú mereces Una vida de felicidad Y él también Sepárense Y dividieron la casa Y todo ¿Ah, sí? Personas después De 40 años Matrimonio Hijos Mietos Y hay una justificación Que están juntos Por los hijos No No, que no quiero llegar A la vejez sola Le dijo la madre Oye, cómprate un perro Hay una pila de opciones No, no Los hombres tienen el deseo También de ser infieles Con Con cada ambio Con cada cambio De décadas Tú sabes que en cada década El hombre Quiere ser infiel No del siglo Sino décadas No, de vida A los 29 hay una Y a los 49 hay otra ¿Qué edad tú tienes? 52 Ah, ya lo pasaste Ya lo pasó Vaya A los 49 Empecé yo con mi pareja Ah Pero bueno ¿Y no le fuiste infiel En el primer año ese? No No, pero a lo mejor Lo fuiste No me lo quieres decir Ah, no, no Ah, no, no Pasadillo Va a complicar por el lado Allá Oye, no Créeme Que si ya no quiero estar con ella Termino Yo no voy a estar con otra persona Estando con la misma pareja No lo voy a hacer Y a los 50 Es la crisis mayor De infidelidad A los 50 Pero la comete el hombre A los 50 Ay Dios Cómo me falta para ir A los 50 Bien la crisis No estamos bien desde ahora No, pues ya Ya quedo Entonces calladita Pensando Cuando Ernesto Ya tal era ¿Qué tenemos que ir haciendo? A mí 16 años No que esperan 16 años Para empezar a pedir ¿Tú crees en eso De que a los 7 años Relación Hay una crisis? No Sí, eso sí ¿Por qué tú dices que no es como tú? Oye, no lo he vivido Pero que crees En el comentario Que dicen que a los 7 años Sí 7 después Mi primera relación Bueno, mi primera relación No, mi relación anterior De Ernesto Sí Y no fue a los 7 Fue a los 5 No, pero entonces a los 5 fue Se fue Pero para mí toda la vida Ha sido La primera crisis a los 5 A los 7 la estoy escuchando contigo Yo he oído bastante 7 7 14 14 Y 21 Si ya superas eso Entonces te va a completar tu primer Ah, yo siempre había escuchado 5, 15 y 20 Yo, por ejemplo He pasado por todas mis relaciones Por el 7 Y en el 7 me he separado Yo no he llegado al 8 Bueno, en la gran mayoría De mis relaciones Han sido a los 5 Y con Ernesto lo superé Yo con mi primera relación Que llegué al 7 Año 7 Me separé en el 7 Con mi segunda relación En el 7 me separé Vamos a ver Fabián Vamos por dos Así que tenemos todavía Por disfrute No hay que estresarse Yo ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿No tienes números fíos? No, no tengo números En el 1 En el 7 Y en el 12 No, no Yo creo que con la madre De las niñas Duré Es la que más duró Que duré creo que ¿Cuántos? De cada 10 mujeres Le son infiel A su pareja ¿Qué día? ¿Qué día es? Por favor Para irme preparando Que ya estoy Muchos años 10 saltos Para ese día Yo lo sé Así que eso Lo repito A partir del séptimo año Del número 7 Que son las crisis Del matrimonio 6 de cada 10 hombres Y 5 de cada 10 mujeres Le son infieles A su pareja Esa es la frase Por eso que se llama La famosa crisis De los 7 años Pasados los 18 años De matrimonio Solo 1 de cada 10 personas Es infiel Oye eso Me has dejado pensar Yo sé que de las mujeres Yo no voy a hacerle infiel Pero espérate ¿Cuántos años tiene Ashley? ¿6? 6 Entonces tú tienes 7 años De relación Hoy para 8 Tú estás Tú no me puedes decir Entonces a mí nada Pero que tú me hablas A mí entonces ¿Cómo que estoy en crisis? Espérese que yo no me siento en crisis Espera, espera, espera El pingüino está arriba De un mes Todavía Todavía Y no sabe que está flotando Espera un momento Ay, espérate que esto Sí se pone bueno Porque ahora La compañía no me de quién está A ver, a ver Escucha un momento Porque tú me vuelves loca A mí Tú me dices No, yo no Yo no tengo 5 años Pensé usted a 5 años Con Ernesto No tiene sentido No, yo no Yo no tengo 5 Yo voy a 8 Tú vas para 8 Tú no has pasado crisis Con Ernesto Crisis de infidelidad Me refiero No, de ningún tipo Yo no he pasado crisis Bueno, pero infidelidad Es la principal aquí No lo has pasado No Efectivamente ¿Cómo lo vas a pasar? Si ahora es que tienes los 7 años Estaremos al tanto Ay, padre nuestro ¿Cuándo cumplen los 8 años? En mayo Ay, como falta 19 El día tu cumpleaños Sí Como falta De hoy Miren el programa de hoy De hoy al 19 de mayo Viene la crisis Ay, pero que Tú sabes que estás hablando De tu hermana, ¿no? Yo no te lo deseo Te lo pronostica Era un padre increíble Pero un poquito de calabón Porque eso Eso de los 7 años Yo no Pero no Digo, yo no quiero nada Yo estoy diciendo Lo que funciona Cómo va a funcionar Ahora Esa crisis Ustedes tienen que tener El poder de Sobrepasarla O como me ha pasado a mí Eliminarla Lo único que se sobrepasa Es que no haya Infidelidad Mi hermana Te voy a decir Si hay Tú no ubicas la cara No No, mi hermana No No No, yo no la dejo Fue un accidente Resbalé y me caí arriba Sí Sí No Tú no la dejas Empezando Yo decido Pero no está No, no No me dejes Yo no la voy a dejar Porque yo banco Mucho más que una excepción Yo creo que los hombres Deben ser perdonados En algunos casos No Y las mujeres Deben ser perdonados No son una justificación Para nadie Pero él es un buen padre Puede seguir siendo Buen padres separados Conozco padres separados Que son maravillosos Gracias por la parte Que me tocó ¿Y tú así? No, porque Ella quiere No, yo no Voy a decirle Una cosa Perdóname, Neto Voy a decir una cosa Yo conozco muy buenos padres Que después de separados Son mejores padres Que cuando estaban juntos Exacto Porque cuando tú Tienes una vida infeliz Matrimonial Tú no puedes ser un buen padre Porque tú llegas a discutir Tú llegas a pelear Tú tienes ni ganas De cargar a tu hijo Porque tú vienes con problemas En tu casa Que no soportas a tu mujer Que tuvieron una noche mala Que tuvieron pelea Que uno se fue para un cuarto Otro El niño está llorando Cógelo tú Bajo esa tensión Tú no puedes ser buen padre No se van un fin de semana Juntos Con los niños A una piscina A una playa Porque están bajo tensión Porque no te llevas bien Con tu mujer Porque no les gusta Ni la intimidad Porque no están felices No le brindan felicidad A ese niño Separado Cuando te toca a ti Tu semana Te llevas a tus niños Para fin de semana Cuando están contigo Buscan la manera De hacer un desayuno De sorprenderles Porque es la semana Que te toca a ti Porque llevan una semana Sin ti Eres mejor padre Cuando estás separado Si no eres feliz Si no eres feliz en tu matrimonio Te lo garantizo Y te lo digo Por experiencias cercanas Eres más importante Como padre Y eres mejor padre Si no estás feliz En tu relación Separado Que junto Porque lo que le estás Mostrando a tu hijo Es infelicidad Con la infidelidad Infelicidad Así que tranquilo Que el matrimonio No sea una atadura Que sabes que no lo es Conozco a alguien Que está engañando A otra persona Diciéndole Yo sé que Niño Niño Porque tú conoces a todo el mundo Conozco a alguien Que está engañando A su amante Diciéndole Que no se ha separado De su mujer Porque los niños La niña La mujer Los papeles La casa Es mentira Primo Si me haces reír Ahora mismo Me pagas la cirugía De aumento de seno Si te hago reír Dame el dinero Oye me hiciste reír Dame el dinero Si oye Tienes que dame el dinero Claro que me tienes que Si tú quieres unos dientes Perfectos blancos Y saludables Para eso Esta Aimless La mejor clínica dental Que yo te recomiendo A ti Pregunta para la doctora Delci Y dile Que quiero la sonrisa Como la dimara La mujer sabe Que tienes un amante La mujer te lo está aguantando La mujer está tranquila Porque tú tienes Una economía avanzada Mejor que la de ella La mujer tiene casa A nivel No sé cuántos cuartos La mujer viaja contigo El mundo Porque la niña Necesita viajar Y conocer el mundo La mujer anda en un carro Que ella no se puede pagar Por tanto y demás Tú estás tranquilo Ella sabe que tienes amantes Ella no te mira el teléfono Ella no tiene intimidad contigo Todos los días tiene O un sangrado O un dolorcito Ella no se va a acostar contigo Ella también tiene otro Tú sabes quién eres Yo sé quién es Y tú ves el programa Ay Es contigo Yo no puedo creer que sea ella Todo lo sé Tú sabes que a mí Viene alguien A contarme Una historia de su vida Un chisme de su vida Mi amiga Mi mamá Mi hermana Cualquiera Un vecino Cualquiera Viene a contarme un chisme Y me dice Oye pero esto no lo vas a decir En el programa Todo el mundo me dice Esto no lo diga En el programa ¿Qué día sale? Y yo Chica como tú crees Como tú crees Anota ahí Que no voy a decir tu nombre Yo Por ejemplo Hace poco Mi primo me estaba contando Una historia de un amigo De un problema que tuvieron Y yo le dije Yo puedo decir esto Por favor Por favor Por favor Yo no voy a decir nombre Y me dijo No Porque ellos ven el programa Y si tú lo dices Saben que yo te lo conté Ya en ese punto Bueno Ya No pidas permiso la próxima vez No pero No 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 puedo Pon un ejemplo Hipotrito O hipopono No puedo No puedo romper Por ejemplo Dale Aprovecha No 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 puedo romper con la palabra Pero ya dijiste La que le está pegando Lo estaba con el marido Ay no pero a esa No le di mi palabra A esa no le di mi palabra Esa me lo contó Yo busqué quien era Averigüe porque yo soy amiga Las amigas buscamos Quien es Luego que la mujer Se llama Instagram Google Live A este tipo Le está dándole La misma foto Mira la página A las historias Ah foto Tengo prueba Coge Bye Stalker Y que me dice De esas parejas Que ya fueron infiel Regresaron por el niño No Escucha No termina Termino Y cuando viven juntos Se vuelven a separar Pero él No la deja ir Ni a la esquina Le dice El niño tienes que cuidarlo Y él se va a la discoteca Y ella no puede Pagarse El carro sola No puede mantener A su hijo sola Y tiene que aguantarlo Eso cuando era una mujer Que no era independiente Ella quiere tener ese carro Exacto Y ella quiere estar En esas condiciones Porque Tú no me puedes decir a mí Que yo no puedo ir a un lugar Si tú y yo no somos parejas De hecho Si tú y yo somos parejas No me lo puedes decir Me tienes que demostrar Que tan mal que yo lo haga Pero si tú y yo no somos parejas Tú y yo no nos debemos a nada Pero si tú te vas Y yo me quedo con el niño ¿Cómo? Y yo te lo voy a dejar a ti Y tú me dices No Y te vas primero No, primero que todo Porque salen separados No entiendo No Es que se volvieron a separar De ese tipo de parejas Que se Que viven Se separan Regresan Va De verdad Hay una cosa Que se llama Babysitter Le pago a una Babysitter Exacto Para que cuide a mi hijo A mí ese tema me hagan vomitar No, a mí también Yo te digo Y lo conozco Yo He tenido claro en mi vida Toda mi vida Toda mi vida Que no voy a ser Ni seré Una mantenida De nadie Una mantenida Una mantenida Tú puedes tener Tres veces La economía Que tengo yo Tres no Diecisiete veces Tú puedes tener La economía Que no tengo yo ¿Verdad? Tú puedes Ser dueño De un país Completo Y yo por supuesto Siempre me voy a beneficiar De tu economía Porque somos marido y mujer Por supuesto Mongólica no soy Me voy a beneficiar De algo De los lujos De los yates De que se yo De palacio Donde vivimos juntos Perfecto Ahora yo te garantizo Que aunque no valga la pena Porque el dinero Que tú tienes Tienes para mantenerme Con siete casas gratis Sueltas en una esquina En la playa Que yo no voy a dejar De trabajar Que yo no voy a dejar De ahorrar mi dinero Que yo no voy a dejar De comprarme mi casa Mi propiedad Y dejarla en una esquina Aunque no la use Es mía Yo no voy a depender De tu dinero Porque mientras Tú estés enganchado Amoroso y cariñoso Usted va a estar conmigo Pero el día Que a ti la neura Te dé por decir Caí en crisis Me voy Ella no tiene Para donde coger Porque la mantengo Me quedé embarcada No mi amor Mujer independiente Esta que está aquí No me importa Si tienes dinero Felicidades Si no lo tienes Que pena me da tu caso Mi dinero es mío El tuyo es tuyo Tú te beneficias De cosas que yo te doy Como yo me beneficio De cosas que tú me das No todas tienen que ser Materiales y económicas Aquí hay beneficio De ambas partes Tú estás conmigo por algo Por un interés Tú estás conmigo por algo Yo estoy contigo por algo Por otro interés Así que aquí Aquí cada uno Tiene que tener lo suyo Y no mezclen No significa Que porque estemos Amorosos Cariñosos Y nos amemos Y creamos Que puede funcionar Pero y creamos Que vamos a ser felices Toda la vida Y vamos a morir viejitos Como en las películas Juntos los dos Y que no va a haber infidelidad No mezclen cuentas de banco No hagan cosas a la mitad La propiedad que tú Te pudiste pagar Es tuya No es mía La que tú me regalaste A mí es mía La que yo me compré Es mía La que tú te compraste Es tuya No mezclen Porque mientras Todo sea de rosa El día que la rosa Cambia a gris Ahí se forma la guerra No mezclen No mezclen Yo adoro a mi pareja Mi pareja me adora a mí A mí no me interesa El dinero que él tenga En su banco A él no le interesa El dinero que yo tenga En mi banco Cuando a mí me va bien En la economía Y demás Yo más bien lo utilizo Para que me guíe Financieramente Baby ¿Qué debo hacer? ¿Dónde invierto? ¿Qué negocio compro? Porque tiene más conocimiento Una persona mayor que yo En todo ese aspecto Llevo más años que yo En este país Perfecto Pero yo invierto Con mi dinero El carro que tengo Me lo pago yo Para que a mí no me digan Bajo una discusión En ese carro En ese carro Te lo pago Y yo no Usted a mí No me paga mi carro Yo me pago mi carro Yo me pago mi casa Yo me pago mis lujos Yo me pago mi bolso Lujutón Yo me pago Lo que yo me pueda pagar Y si no me lo puedo pagar Y tú me lo regalas Felicidades Pero no porque yo no pueda Aquí hay una diferencia Independízate No dependas de nadie Si eres ama de casa Y tienes el bebé Y lo tienes que criar Es perfecto Pero busca la manera De salirte de ama de casa Y de buscarte Una economía Porque no es malo Ser ama de casa Se trabaja más Incluso que en la calle Lo que es malo Es no tener una economía Tuya Tu dinero Si la casa está de los dos Papeles Papeles ¿Dónde estoy yo? ¿Cómo yo sé De que si aquí pasa algo Yo pierdo esta casa o no? A ver los papeles No mi amor Tú estás en los papeles No, a ver los papeles A ver No confíen Acuérdense que el lobo Una vez se ha vistido la abuelita Señores La vida es una sola Y ustedes no la pueden vivir amargada Pero como no pueden vivir amargada Ustedes tienen que hacer las cosas Que yo les estoy aconsejando Porque la vida es una sola Y si la van a vivir Vívenla con Himarao y Joao Los quiero Para Mesoay Tú eres la tipa, la caballa La que manda en la relación Él tiene que lavar, canchar Y llevarte al moro Que tu celular es tuyo Y el de él es de los dos Revisa el cabrón, los mensajes Tienes que meter presión Recuerda que si vas a salir con tus amigos Dejar la comida hecha Dame dinero para peluquería Y llámame por cámara Que quiero verte Tóxica, tóxica, tóxica Tóxica Yo sé Rosalía Pero tengo altura Para Mesoay Tú eres la tipa, la caballa La que manda en la relación Él tiene que lavar, canchar Y llevarte al moro Que tu celular es tuyo Y el de él es de los dos Revisa el cabrón, los mensajes Tienes que meter presión Recuerda que si vas a salir con tus amigos Dejar la comida hecha Dame dinero para peluquería Y llámame por cámara Que quiero verte Tóxica, tóxica, tóxica Tóxica Yo sé Rosalía Pero tengo altura Para Mesoay Tú eres la tipa, la caballa La que manda en la relación Él tiene que lavar, canchar Y llevarte al moro Que tu celular es tuyo Y el de él es de los dos Revisa el cabrón, los mensajes Tienes que meter presión Recuerda que si vas a salir con tus amigos Dejar la comida hecha Dame dinero para peluquería Y llámame por cámara Que quiero verte Tóxica, tóxica, tóxica Yo sé Rosalía Pero tengo altura Para Mesoay Tú eres la tipa, la caballa La que manda en la relación Él tiene que lavar, canchar Y llevarte al moro Que tu celular es tuyo Y el de él es de los dos Revisa el cabrón, los mensajes Tienes que meter presión Recuerda que si vas a salir con tus amigos Dejar la comida hecha Dame dinero para peluquería Y llámame por cámara Que quiero verte Tóxica, tóxica, tóxica Yo sé Rosalía Pero tengo altura Y llámame por cá